Bueno, me pidieron que tocara a Katyusha, voy a intentarlo lo mejor que pueda y para eso voy a utilizar una técnica que se llama hacer trinos. Hacer trinos es tocar varias notas simultáneamente de manera muy rápida, tipo esto. Así puedo imitar el sonido de la balalaica, así que ahí vamos. La balalaica La balalaica